Y una organización opositora cubana identificó a un militar al que consideran como responsable de brutales actos de represión al tiempo que el régimen castrista pidió siete años de cárcel para una activista pacífica embarazada que se encuentra en una celda de castigo gris. El González nos amplía. El gobierno castrista pidió siete años de cárcel para la activista Melkis Fauré, quien permanece encarcelada desde el 6 de agosto de 2016. Fauré, embarazada de cuatro meses y madre de dos niños pequeños, fue detenida tras realizar una protesta pacífica en la calle Monte de La Habana Vieja. El desagado le piden dos años de privación de libertad. Con resistencia le piden tres años de privación de libertad. Suman seis años. Y aquí en el documento que me entregaron aquí le pusieron siete años. El esposo dijo que Melkis Fauré permanece en una celda de castigo. La atención médica con respecto a la barriga, ella no está recibiendo. Ella está con sus síntomas, está en una celda de castigo. Mientras, en casa, Nomieles cuida de los dos hijos menores de la pareja. Están locos porque ha dado a su mamá la suerte por estar con ella. Más nunca nosotros hemos podido salir juntos en esta familia. Al igual que Melkis, otras integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, se encuentran en prisión por su activismo político. Entre ellas, Aymara Nieto, Jacqueline Heredia y Lissandra Rivera. La represión en la isla se ha recrudecido en los últimos dos años. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba denunció y afirmó que el coronel del Ministerio del Interior, Julián Sánchez, es el máximo responsable de las brutales acciones que se realizan contra los opositores en la provincia de Santiago de Cuba. En un comunicado este miércoles dijeron que la extendida y feroz ola represiva que se vive hoy en la zona oriental de Cuba sobrepasa los abusos cometidos en el pasado. Mientras, el doctor opositor Eduardo Kardec del Movimiento Cristiano Liberación está a la espera del juicio que se realizará el viernes 3 de marzo en Jibarra, Holguín. Recibieron citaciones oficiales por fin al juicio contra Eduardo. Mientras, en La Habana fue vandalizada una tarja en honor al fallecido opositor Oswaldo Payá, que fue colocada en la fachada de la casa del fallecido. Lo que decía Satana, hay que decir, decía, porque ya estamos seguros que le hicieron polvo, aunque era de mármol, estallada en él, aparecía un pensamiento que venía siendo el testamento político, pero, oh, guardo para allá, sus pensamientos, que no hay odio, no hay rencores. Siempre pensamos que iba a pasar algo. Estuvimos valorando la posibilidad de que le tiraran excrementos, de que tiraran chamapotes, o sea, que ultrajaran el lugar. Pero no es significativo la cantidad de personas que, en el tiempo que yo estuve ahí, que pasaron impulsos jóvenes, leían, y en algunos casos se pousieron al lado de la tarja, y desde un poquitito retirado le decían, tómame una foto ahí, algo maravilloso, y eso justifica la decisión de quitarla. Un régimen como este le tiene tanto miedo a la palabra del otro. Grisel González, Martín Noticias.